Mientras los jugadores de Riestra se acercan a hablar con Fabiani, todos abrazar al protagonista de esta tarde, a Mariano el Tanque Pavone. Cae la ovación de la popular del conjunto local. Se retira Mariano el Tanque Pavone, nacido en tres sargentos. 40 años, defensores Sporting, Vélez, Racing, Cruz Azul, Betis, River, entre otros. Le van a hacer, ustedes lo podrán ver, un pasillo para que se retire el goleador. Casi 600 partidos, 178 goles. Se besa la camiseta de Quilmes. Camiseta que se puso en 78 oportunidades y convirtió 16 goles. Se retira el histórico Mariano Tanque Pavone con este pasillo de por medio. Y excelente, más allá de todo, el homenaje, el reconocimiento, lo de la gente de Riestra para Pavone. Y dame la gente, dame el último grito por el Tanque. Muy bien el ogro. Muy bien Fabiani. Tanque, tanque. Muy buen gesto. La ovación para Tanque. Se terminó la carrera, 22 años de fútbol profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!